Este es Kirsef, es Dorian. Una rurita más aquí para la banda de Radio Alternativo. Buenas noches a toda la gente, gracias por escucharnos, gente. Esto se llama... No voy a parar. Oye. Oye. Dile. Y no voy a parar, porque tú me dices. Mis maneras de vivir son muy aparte de un pensamiento, un semblante, ya no necesito. Si vivo en un infierno, símbolo en mi ploma. Tu sonrisa me combate, tu mirada me arrebata. Tus besos de chocolate, tus caricias que me matan. Hasta mi cuerpo sujeto a tu armonía y me haces el amor con una mirada fría. Tocas entrar, llegas, ¿qué más? ¿Qué más me das si das penas? Apenas voy comenzando a quererte y tú ya te estás yendo robándote mi suerte. Suena mi móvil, obvio no eres tú. Es mi subconsciente, disculpa, un déjà vu. Y no voy a parar de ser músico y loco. Caminante de mis calles, de la magia de otro poco. Ria. Ria. Se irán contigo. Oye, perro. La vida de la vida. Ey. Tu perro calavera ya, eh. La vida de la vida. Oye. DJ Estéreo Visual. El espeluznante Dr. Bizarro. Ey, yo, dile. Oh. Oye. Oye, oye. ¿Por qué te vas? El machete está presente, eh. Oh. Oye. No, no, no. G. Es Pato Machete. Es Fermín Cuarto. Y el señor Toy Selecta. Oye. Te la sabes. Ayúdanos allá, ¿no? Oh. Sí, señor. Ah, ah. Sí, señor. Viene, 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 viene. Sí, señor. Viento, carizas, levedad y sabor. Sí, señor. Ah, ah. Sí, señor. Viene, 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 viene. Sí, señor. Fuegos, sonrisa, realidad y dolor. Chido, gente. Ey, yo. Ey, Dr. Bizarro. No, 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 no. No, 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 esa no es. Dame canción de cuna, carnal. Quiero mandar un saludo a Michael Jordan. Quiero mandar un saludo. A los románticos de Zacatecas. A Enjambre. A Enjambre. A Papi Pérez. Al sonido Changorama. En paz descanse. Zaratustra Vasquez. Ey, yo. Oh. Y bueno, Chris F, esto es. Quiero mandarle un saludo a la mujer de mis ojos. A la mujer de mi mente. De mis pensamientos. A mi mujer, a mi negra, a Yetzira. A mi ángel. Ey, yo, perro. Oh. Esto lo escribimos Deren y yo hace un chingo de tiempo. Borrachos. Muy borrachos. En las calles de Garibaldi. Oh. Hola. Esto es para ti. Chí. Ey, yo. Oh. Un desorden alimenticio es con lo que carga. Embarga a la venganza de los traumas. Con la mirada llena de esto en la cama. La escucho, señorita, cuéntenme su melodrama. O de qué hablaremos de sus ojos o los míos. Y ornamentas secas por olvidarnos del olvido. Todos los dos besos y una mirada fija y seca. He caído, he caminado a cegas. Anda rompiendo corazones por doquier. Sin esperar a cambio el amor de una sola mujer. ¿Ves? Como te dije lo de ser. I'm girl. My open man, respect you girl. I'm blessed. Tu toma el ático de capa. Que se hace de la pena. La cara se tapa. Trapa, parienza. Se aparece en canta. Me encanta la verdad. Tu realidad cubierta en manta. Para decirte mis responsabilidades. Y cada que no me hables te acuerdas de estas vocales. C-O-R-A-Z-O-N. Ya adivines lo que dices para que ya no me frenes. Somos un colectivo de ansiedades y tales. Manuales no me sirven, valen. Más los que hacer del paisaje es otro radio. Cuando ando en el andén y escucho tu voz en la radio. Que no me digas cuánto tiempo de no vernos. Ya no me muestres en canta sentir que puedo. No te conozco, no, no me conoces. Toco tu rostro, cari, las atroces. Anda por la vida sin sentido. Perdido para que no haya problema de seguirlo. Adicó clitón. Me exite esa manera. Y luego búscame, átame y cierra por fin la puerta. Después de que pase tu orgasmo, el más fuerte. En tres semanas no te ve y tú me mientes. Sigues enamorada de él. Puntos inertes. Y me gusta hacerte mía, ya él. Oye, ¿sabes qué me gusta de ti? Me gusta la forma en que se arruga tu nariz. Cuando me mientes y me dices que sí. Me quieres y luego vas con otro show, baby. Oye, ¿sabes qué me gusta de ti? Me gusta la forma en que se arruga tu nariz. Cuando me mientes y me dices que sí. Me quieres y luego vas con otro show, baby. G. Hey, perro. Es Kirsef. Es Vegas Vato Mafia. Esto es canción de Kuna, papá. G. G, gracias. G.